Bueno, después de estar estudiando el Día del Juez, el día 6 de agosto estamos participando en una actividad humanitaria que se va a llevar a cabo en el local de Cruz de Piedra, en el local de la Municipalidad en beneficio de los niños de la Encañada del asilo Madre Teresa Carcuta en la cual esperamos una exposición fotográfica en la cual estamos esperando que los asistentes lleven un cuaderno, un juego lúdico, un juego didáctico para poder apoyar de alguna manera a los niños de este albergue de menores ¿Ustedes como Policía Nacional siempre están colaborando con este tipo de actividad? Hemos hecho una visita, hemos visto la herencia, las gerencias que tienen estos albergues infantiles y estamos haciendo esta exposición fotográfica que es el día 6, 7 y 8 ¿En dónde se va a realizar? En el local de Cruz de Piedra, aquí en el local de la Municipalidad los días 6, 7 y 8, como te repito y esperamos que vayan y lleven algún juego lúdico, algo muy tira escolar para que puedan apoyar a estos niños